muy buenas tardes apreciados asistentes en nombre del hermano niki alexander murcia suárez rector de la universidad de la salle y en especial de la facultad de ingeniería queremos agradecerles el estar aquí hoy nosotros desde sabana de occidente mi nombre nancy consuelo cañón soy la directora de la sede mosquera de la universidad de la salle y con mucho cariño los voy a dejar con el doctor jairo montoya quien es el director del programa de ingeniería de automatización uno de los programas que se ofertan en la sede mosquera y con la profesora diana janet lancheros cuesta que es docente del mismo programa quienes de manera muy cariñosa y fraterna como es la universidad han establecido una charla para ustedes denominada desarrollo de competencias digitales para las empresas muchísimas gracias por estar aquí les queremos hacer una recomendación muy grande al lado derecho de sus pantallas van a encontrar una un recuadro que dice preguntas si ustedes tienen preguntas por favor escribirlas al final de la charla la profesora diana con muchísimo cariño los va a atender y va a atender esas preguntas el profesor jairo montoya va a ser quien va a ir haciendo como esa unión de las preguntas para que podamos ir de manera organizada a hacer el proceso y al finalizar de nuestro seminario virtual hemos preparado una encuesta que toma dos minutos en la encuesta lo único que queremos saber es si después de esta charla ustedes quisieran tener algún tipo de relacionamiento con la universidad bien sea por nuestros programas bien sea por formación continuada bien sea por investigaciones que quisieran con la profesora diana o con la el programa de ingeniería de automatización bien sea en temas de extensión la encuesta toma dos minutos y solamente les agradecemos contestarla muchísimas gracias nuevamente por estar aquí que dios los bendiga y que les agrada esta charla que con cariño les hemos preparado muy buenas tardes les habla jairo montoya como bien lo mencionaba y la doctora nancy es un instante y es el director del programa de ingeniería en automatización una de las apuestas que ha hecho la universidad de la salle en sabana de occidente es un programa que lleva 28 años en el mercado formando profesionales en las líneas técnicas en las líneas pues que involucran tecnología más bien como apoyo para la industria nacional el día de hoy pues es un honor para mí presentar a diana rancheros ella es una egresada de nuestro programa con una formación a nivel de maestría también en en temas de tecnología con una formación doctoral también en temas de ingeniería que nos va a dar hoy una charla bastante interesante sobre estas nuevas herramientas que son claves en el apoyo para el desarrollo empresarial entonces pues sin más preámbulos pues doy la palabra a la ingeniera diana lancheros quien de pronto complementa un poco más esta formación y experiencia que ella tiene muchas gracias y bienvenidos todos bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias ingeniero montoya por la presentación como les comentó el ingeniero montoya yo soy egresada del programa de ingeniería en automatización y ya desde hace algún tiempo pues he venido trabajando todo este tema de la parte digital de competencias digitales y de cómo esto es tan importante hoy en día a nivel educativo a nivel empresarial a nivel de la alta gerencia entonces quiero compartirles un poco en esta tarde un tema que es prioritario hoy en día y que con este contexto que nos está rodeando pues se hace muy importante y muy imprescindible a nivel empresarial y tiene que ver con el desarrollo de competencias digitales de todas las personas que trabajan al interior de las empresas y así mismo pues de las empresas como tal quiero empezar pues haciendo una definición de lo que es una competencia es definida por muchos autores a nivel internacional como un recurso de los individuos y de la naturaleza organizacional que le permite a la empresa tener unas ventajas competitivas y una productividad aquí estamos viendo la competencia desde la parte laboral estamos viendo la competencia desde la parte profesional profesional y cómo a través de esas competencias de todas las personas que trabajan en las empresas pues nosotros podemos tener unas ventajas y sacar provecho y presentar a nuestro favor a nivel empresarial todo lo que nuestros empleados o lo que todas las personas hacen al interior de ella el tema pues que nos reúne aquí tiene que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones este tema de la tecnología no se centra solamente en el manejo de la información como tal no se centra solamente en el manejo y la administración de las herramientas tecnológicas sino que también tiene que ver un poco con el tema de la adaptación cómo yo puedo generar contenidos cómo puedo generar en las personas que trabajan conmigo esas competencias para que se adapten a entornos en diferentes momentos que tengan que ver con tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo en entornos empresariales hay unas competencias muy básicas digamos que que no solamente a nivel digital y al nivel tecnológico son requeridas pero que sí complementan muy bien y como lo vamos a ver en el transcurso de toda la charla son muy importantes importantes y tienen que ver. La primera, como lo están observando ustedes allí, con el manejo de la información. Esto es de vital importancia, sabemos que los seres humanos tenemos problemas en entornos comunicativos, sabemos que si la información no es certera, no llega a tiempo, no se procesa como debe ser, pues podemos llegar a tener muchos problemas, no solo en ambientes laborales, sino también con nuestros clientes, con nuestros proveedores y bueno, puede repercutir en problemas que son graves para la empresa. Entonces, la primera de ellas tiene que ver con el manejo de la información. La segunda tiene que ver con una competencia en torno al pensamiento crítico, que las personas que están en la empresa puedan de una u otra forma recibir toda esa información, procesar esa información y hacer una crítica constructiva basada en conocimientos y en diferentes contextos en donde se da esa información para poder por ejemplo, hacer opiniones, por ejemplo, para contestarle a una persona que nos escribe por las redes sociales. Entonces, realmente esa competencia de pensamiento crítico es muy importante hoy en día en todas las personas. Luego pasamos a una competencia de resolución de problemas en donde las personas, y eso no generalmente pasa en todas, el desarrollo de esta competencia hace que la persona pueda responder de forma rápida y acertar a diferentes problemática a diferentes problemáticas que se le presentan en este caso a precisamente las herramientas tecnológicas y las herramientas comunicativas. Para eso pues se requiere conocimiento, para eso se requiere de una u otra forma práctica y desarrollar y saber cómo puedo yo solucionar cualquier problema que se pueda presentar a nivel tecnológico. También encontramos la creatividad que hace parte, pues no solamente de competencias digitales, sino también de cómo puedo yo aportar, cómo cada persona de la empresa puede aportar de una forma creativa a solucionar problemas, a sacar adelante eventos en términos de marketing, de producto, de recursos humanos, de gestión y administración. Entonces, como vamos a ver ahorita, las herramientas digitales están muy relacionadas con esa parte creativa, que de una u otra forma está en nosotros esa parte de creatividad. Todos la tenemos, pero algunos la desarrollamos o la desarrollan más que otras personas en diferentes contextos. He tomado esta presentación de uso libre de proyecta que maneja cinco áreas y 21 competencias digitales a nivel general. Les voy a mencionar las categorías y ya luego voy a profundizar en alguna de ellas, las que pienso son más importantes y se requiere prestar la atención en este momento. La primera de ellas tiene que ver con la comunicación y la colaboración en términos de compartir la información, de todo lo que son contenidos digitales, de poder participar, por ejemplo, en realizar este tipo de conferencias, de webinar a través de la red, de hacer colaboración, de hacer colaboración entre canales digitales, de utilizar cierto tipo de etiquetas para hacer búsquedas, para que las personas puedan ubicar más fácilmente a la empresa y gestionar la identidad. Otra área muy importante es la creación de contenidos digitales, que pues si bien hay unas herramientas tecnológicas que nos permiten desarrollarlos con animaciones, con gráficas, es muy importante la parte comunicativa del texto, de lo que nosotros podamos mostrarles a nuestros clientes, de lo que nosotros podamos mostrarles incluso a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de oficina. Aquí hay un tema que tiene que ver con derechos de autor y licencias, el tema de propiedad intelectual, que algunas recomendaciones que les voy a dar más adelante tiene que ver con el desarrollo propio de contenidos. Es muy importante tener una marca propia, tener un discurso propio y poder realmente hacer un impacto a nivel empresarial como queremos. Pasamos entonces ya a un área de seguridad en donde pues es necesario hoy en día que las personas conozcan todo el tema de ciberseguridad, de cómo pueden ellos estar expuestos desde sus celulares, desde sus computadoras, al robo de información no solo personal, sino empresarial. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto, de los delitos informáticos que hoy en día están creciendo en nuestro país por la situación que estamos viviendo actual, y pues también algunas herramientas que se filtran de hackers, de personas no deseadas, que pueden impactarnos directamente en la empresa, e incluso se han comprobado algunas manipulaciones en entornos digitales que tienen que ver con problemas de salud al escuchar ciertos tipos de sonidos que pueden verse inmersos en nuestras presentaciones. La resolución de problemas y la parte de información y alfabetización informacional pues hace que las personas en nuestra empresa pues puedan, como les comentaba, poder solucionar diferentes tipos de problemas e incluir el factor de innovación para poder solucionar esos inconvenientes que tenemos. Si ya no podemos repartir un catálogo impreso, entonces vamos a realizar unas piezas publicitarias con unas imágenes que vamos a poder compartir por redes sociales, que de una u otra forma vamos a poder compartir en ciertos lugares web, en ciertos lugares, en blogs, incluso en redes sociales que nos puedan permitir publicar ese tipo de piezas publicitarias. Entonces eso hace parte, por ejemplo, de resolver el problema dado una contingencia, dado una emergencia y en eso se busca que las personas de la empresa sean muy creativas y puedan solucionar rápido y a tiempo. El manejo de las herramientas en cuanto a la técnica es primordial, conocer los sistemas operativos como el Windows, el Linux, saber que existen unos exploradores, por ejemplo, que está el Google, que está el Internet Explorer, que hay otros computadores que, por ejemplo, son de otras marcas que no permiten cierto tipo de desplegar el contenido digital que nosotros diseñemos. Entonces, si las personas en la empresa no conocen o no saben de este tipo de tecnología, que son conceptos básicos, no necesariamente tienen que estar profundizados, pues obviamente en un momento en que un cliente no pueda ver nuestra página web o que de pronto una persona o un proveedor no pueda tener la información, pues nosotros de una u otra forma podamos comentarle y darle la sugerencia de utilizar otro tipo de explorador u otro tipo de herramienta. Entonces ya detallando un poco más, quiero hablarles acerca de la comunicación y la colaboración como en la primera área de gran impacto que tiene hoy en día a nivel empresarial, ya que a través de esta área se llevan a cabo negocios digitales, a través de esta área yo puedo comunicar realmente lo que hago al interior de mi organización. Aquí, en esta área, las habilidades para utilizar estas tecnologías de la información y transmitirlas a las otras personas, hay que asegurar que el mensaje se transmita de forma efectiva, ¿sí? Entonces aquí la habilidad comunicativa, las habilidades de redacción son muy importantes, el tema de la comunicación en los seres humanos, repito nuevamente, puede ser un problema, es decir, nosotros podemos expresar una idea con una frase, pero otra persona puede entender si esa frase no es muy clara y tener una metáfora internamente puede entender el mensaje de forma contraria. Aquí el componente clave es transmitir la información certera. ¿Cómo hacemos esto? Entonces lo hacemos a través de nuestras páginas web, de los contenidos web principalmente, la organización y las empresas en nuestro país deberían, y ya muchas digamos que están avanzadas, digamos que en Colombia tenemos como los dos extremos, incluso empresas que están muy avanzadas en este tema y que tienen ya sus páginas, sus websites, sus sitios, incluso sistemas de información avanzados y aquellas que hasta ahora están empezando a implementar, por ejemplo, una página web. Entonces en la página web es muy importante la parte comunicativa, lo que podamos nosotros mostrarle a nuestro cliente que realmente hacemos. Aquí necesitamos personas, no solamente quien me diseña ese sitio web en términos de colores, que tiene que ir un poco con la marca personal, sino que también necesitamos competencias en términos de la expresión escrita. Para que las frases sean, hoy en día no hay mucho tiempo, si todos estamos corriendo, todos estamos, nos está llegando mucha información. Entonces es importante que las personas que lean nuestra página web, nuestros mensajes en las redes sociales puedan entendernos de una forma clara con párrafos cortos, con frases muy concretas que nos caractericen de lo que nosotros hacemos y lo podemos hacer. Es aquí entonces donde las habilidades, por ejemplo, en las redes sociales son muy importantes. Tener una red social, un Facebook, un Instagram, un Twitter y ya redes sociales profesionales como LinkedIn, debemos nosotros al tenerlas hacer también un plan de acción empresarial para saber qué es lo que vamos a publicar. Con cuánta periodicidad lo vamos a hacer, es decir, cada cuánto vamos a nosotros a comunicarnos con nuestro cliente. Esto genera costumbres y hemos visto a nivel de mercadeo y de mercados que si yo publico una noticia semanal, por ejemplo, en la red social acerca del impacto que tiene un producto que yo vendo en mi empresa, entonces las personas van a estar semanalmente esperando que yo les comunique una ventaja de este tipo de productos o les comparta un artículo o les comparta una imagen en donde se vea la potencialidad de los servicios que ofrecemos y de los productos. Entonces, también el tiempo con el que podemos compartir en estas redes sociales y hacerlas, digamos, más atractivas y que permitan llamar al cliente es muy importante. En estas redes sociales pueden participar todas las personas de la compañía. Las diferentes compañías tienen mucha información que es muy importante conocer por todas las personas que adquieren los servicios y productos, tanto las personas de ventas como las personas que se encargan de los procesos, si son empresas de manufactura o que producen cierto tipo de elementos, pues también es importante, por ejemplo, conocer cómo se fabrica ese elemento y no solo el servicio como tal que se pueda ofrecer. Como les están observando en la cuarta característica, estas habilidades también nos permiten negociar acuerdos y tomar decisiones con respecto a lograr un objetivo en común. Muchas veces en las redes sociales las personas hacen comentarios, son abiertas y hacen comentarios de la empresa, hacen comentarios de los productos, de una mala experiencia, no se tuvo una buena atención al cliente y es allí importante tener personas en la compañía que tengan la competencia de poder contestar rápido estos comentarios, de poderle hacer un seguimiento que se vuelve de pronto un poco riguroso y de pronto más trabajo, claro que sí, pero es importante saber que eso puede llegar a tener un impacto más adelante en nuestras ventas y en lo que nosotros hacemos. También pues es muy importante que las personas sepan comunicar, las personas que están en los diferentes departamentos para no generar frases que pueden ser malentendidas y que pueden generar conflicto al interior de las empresas. Aquí el componente clave es la comunicación interactiva y la participación en el debate precisamente, ¿no? ¿Cómo puedo yo debatirle a una persona que de pronto no tiene la razón porque me está haciendo una crítica acerca de procesos empresariales y que me está afectando directamente mi marca o mi producto? Entonces, ¿cómo a través de las redes sociales yo puedo debatirla de una forma respetuosa y expresando realmente algo que me pueda llevar incluso a comprender a la otra persona? Sabemos entonces que las redes sociales son unas herramientas digitales hoy en día de comunicación imprescindibles, pero hay algunas recomendaciones que sí es importante que las tengan en cuenta en términos de la escritura, en términos de la redacción, de la ortografía. Obviamente ahí hay que tener cuidado con a quién le designamos el manejo de nuestras redes sociales y evaluar muy bien esa competencia a la persona que esté dedicada a ello es supremamente importante. También tener una actualización constante, ¿no? De las cosas que se dan en el medio y dependiendo del área que cada organización tenga. Entonces, es una empresa de servicios, es una empresa, por ejemplo, que cultiva flores. Entonces, saber, de pronto estarnos actualizando y que esas personas que trabajan en la empresa dedicadas a la parte de las redes sociales estén constantemente buscando información actual que pueda ser llamativa para, digamos, para nuestros empresarios. Por ejemplo, hacer una campaña en redes sociales de lo que significa el color de cada flor y de cómo esto puede, de una u otra forma, motivarte para realizar una tarea si tienes cierto tipo de colores de flores o algo que se está manejando mucho hoy en día, que es la parte de meditación y de cómo podemos hacer periodos de pronto de concentración observando una flor con sus colores. Serían, por ejemplo, algunas expresiones interesantes y algunos artículos que serían interesantes y que pueden ver en redes sociales de personas que fabrican las flores, que cultivan las flores y que pueden ofrecerle a través de esta comunicación un valor agregado a su producto. Hay que tener temas de interés, pues obviamente teniendo en cuenta el mercado, digamos que ya al interior de las empresas pues existen ya las áreas de mercadeo donde tienen identificados los nichos de clientes. Entonces, aquí la competencia digital es hacer referencia a cómo yo puedo mostrar ese tema de interés y cómo puedo atraer la atención de las personas que necesito llegar. Hay que tener cuidado con no tener posiciones personales, sí, es decir, evaluar en las personas que están en esta área que no tengan posiciones personales o críticas personales que de pronto no vayan conforme a los requerimientos de la empresa. Aquí, digamos que si se hace una publicación en una red social, esta publicación en menos de un minuto puede tener 500 vistas, por ejemplo, y que si yo me retracto y la borro de una u otra forma, ya ha generado un impacto allí. Entonces, es importante, por ejemplo, conocerlo y saberlo, pues porque puedo incurrir también en una falta en esta parte. Voy a pasar a lo siguiente que tiene que ver con la siguiente área, que es la de creación de contenidos digitales, que pues está como área, pero que de una u otra forma se relaciona con las otras que he estado explicando, pues la que ya expliqué que tiene que ver con comunicación y la que voy a explicar que tiene que ver con el tema de seguridad digital. Entonces, aquí en la creación de contenidos digitales, pues hay un trabajo enorme y son muy importantes las competencias necesarias para crear ese contenido digital. Hay que diseñarlo, publicarlo y el toque de personalización es muy importante. También, pues hay que entregar ese contenido digital y yo tengo que analizar si realmente ese contenido que yo estoy promocionando en mis redes sociales, en mi página web o incluso al interior de la organización o de la empresa para, por ejemplo, tener una campaña de seguridad en el trabajo. Si realmente ese contenido digital que yo entrego, pues todas las personas lo están apropiando. Crear a través de ese contenido eventos de participación y también con contenidos yo puedo conceptualizar y hacer entender de pronto a las personas algunas campañas o algunos conceptos que no pueden ser muy claros. Es aquí entonces donde encontramos algunas herramientas tecnológicas que nos facilitan mucho. Hoy en día, pues coloqué aquí un ejemplo de una de ellas, es por ejemplo, las infografías. Las infografías, como lo están observando allí, nos permiten mostrarle al cliente, a nuestro personal, a nuestros compañeros de trabajo, una información muy concisa, ¿sí? Entonces, digamos que casi que todas las áreas de la empresa deben tener esta capacidad de poder manejar una herramienta tecnológica para organizar la información y mostrarla de una forma que llame la atención, que sea muy resumida y que de una u otra forma, imparte a quien se la quiero mostrar. Estas infografías que tienen parte gráfica, tienen el término de colores, también he realizado algunas investigaciones en todo lo que tiene que ver con neurociencia, neuromarketing. Entonces, dependiendo de los tipos de colores, el cerebro de nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros compañeros de trabajo, pues va a tener una alerta en torno a lo que están viendo y entonces pues esto va a hacer que la persona diga, no, eso no lo quiero ver, como que eso no me llama la atención o que la persona diga, bueno, sí, esto está como llamativo, venga, como que ahora sí lo entiendo mejor. Tiene un componente educativo, sobre todo para campañas educativas que se quieran realizar y, bueno, obviamente son muy virales, es decir, son de fácil compartir en las redes sociales, tienden a ser muy originales y nos marcan una parte muy diferencial de nuestra organización. Aquí los componentes claves es definir qué es lo que quiero mostrar en este tipo de contenido digital, cómo puedo acceder a él, cómo lo puedo evaluar y cómo lo puedo gestionar. Yo quiero mostrarles un ejemplo de una infografía, revisando hace poco el plan de desarrollo del gobierno, me llamó mucho la atención que precisamente fue diseñado solamente con infografías, ¿no? Entonces, esto hace que en esta presentación que ustedes están observando, estamos viendo mucha información al tiempo, pero la estamos viendo de una forma tan llamativa, tan organizada y tan clara, que yo puedo en poco tiempo, pues, tener toda la información, saber que me están haciendo una explicación de los presidentes, de los partidos que han hecho parte del poder en Colombia, cómo se ha dado el tema del conflicto, las víctimas y algunas estadísticas de este tipo de víctimas del conflicto. Entonces, claro, yo cuando muestro un informe de esta forma, pues, llamo la atención y puedo centrar en este contenido digital en la atención de las personas que quieran observar. Yo diría que muchos informes, informes empresariales a nivel de gerencia, a nivel de ventas, a nivel del manejo de recursos humanos, de producción en las empresas, digamos que es muy útil. Resume tiempos, ayuda a que las reuniones de informes de gestión sean mucho más cortas y que podamos tener una información certera. Hay varios tipos de herramientas que son gratuitas, que nos permiten diseñar este tipo de contenidos, como por ejemplo está Infogram, también está Canva, pues, digamos que tienen cierta opción de que usted pueda diseñarlas allí en estos sitios web, son en línea, y que pueda compartirlas, ya si las quiere a nivel empresarial, pues, de una forma económica también puede adquirir una suscripción para hacerlo. Pero estas infografías no son el único recurso, herramienta digital para mostrar información empresarial. Están las imágenes que se pueden construir a partir de logotipos, inclusive fotografías al interior de la empresa, videos. Ustedes han visto hoy en día una revolución en términos de mercadeo con muchos videos animados que muestran el servicio del producto a la empresa, pero también podemos tener revistas, libros electrónicos, temas llamativos que tengan que ver con nuestra organización y que puedan de una u otra forma atraer clientes, presentaciones. Por ejemplo, esta presentación que yo estoy haciendo, la estoy haciendo en línea, la estoy haciendo con una herramienta que se llama Sway, que es diferente y, bueno, que me permite tener cierto, manejar gráficas y textos al mismo tiempo de una forma amigable. Juegos, incluso el juego son hoy en día un contenido digital que a nivel empresarial es muy importante. A esta técnica se le llama gamification, que es hacer que la gente juegue a través de dispositivos celulares o a través de un jueguito en la web, pero que esté relacionado con lo que yo hago en mi empresa y con lo que está haciendo la empresa. Aquí, por ejemplo, hay unas experiencias muy exitosas en donde, por ejemplo, McDonald's tiene algunos retos que se colocan al interior de sus empleados, que son juegos, pero que la idea es mirar quién obtiene el mayor puntaje la semana y puede ser el mejor empleado jugando precisamente y, digamos, extraer otras competencias como la organización, como que esté más pendiente de los procesos, como que no tenga ningún fallo dentro de lo que hace y eso le va sumando puntos a su juego para ser reconocido. Y, pues, esto que estamos haciendo hoy precisamente, que son los webinars que, pues, dado el tema de la pandemia, pues vino la explosión de que muchas personas en empresas están dándonos estas charlas de forma gratuita, pero que también son para dar a conocer lo que se hace al interior de las empresas. Ventajas, dar a conocer la marca, el producto y el servicio. Paso, entonces, a la siguiente área que tiene que ver con la seguridad digital. Es un área en donde las competencias son menores en las personas, dado que, pues, tiende a ser un tema muy tecnológico. Sin embargo, sí es importante conocer que el dispositivo que yo manejo en mi empresa, que el computador que tengo en mi casa, desde el cual yo hago una conferencia con las personas de mi empresa, o yo estoy subiendo información álgida, sensible de mi empresa, se puede ver afectado por el tema de hackers y por el tema de que me puedan robar esa información. Entonces, hoy en día, con este tema, pues, muchas personas comparten en drives, en discos duros, virtuales, la información de la empresa que están asociadas a sus propias cuentas. Entonces, si una persona no sabe muy bien que eso puede ser fácilmente extraído, pues, va a poner en riesgo información de la empresa que la competencia puede ver, que de pronto personas externas pueden ver, secretos industriales o empresariales. Entonces, es importante que las personas conozcan que hay algunas herramientas de software que pueden infiltrarse en nuestros computadores, incluso en nuestros celulares. Que si me aparece, acepta las cookies, todo el mundo le decimos sí, pero que en el momento de mirar, ¿qué es eso de una cookie? Pues, es que cada vez que yo me conecto a internet, ese programa de computador le está enviando información a otras personas acerca de mí, o de lo que yo estoy haciendo en el computador. Entonces, hoy en día es una competencia necesaria para todas las personas de la empresa que de una u otra forma tienen contacto con el equipo o con el dispositivo móvil. Aquí también es importante manejar que las empresas conozcan y hacer una campaña y una capacitación en el desarrollo de que ellos conozcan, qué es, por ejemplo, el ciberacoso, qué es el sexting, qué es la publicación de fotos sin permiso, cómo se pueden dar fraudes, cómo se pueden dar amenazas a través del WhatsApp, a través de los dispositivos móviles. Porque no solamente estoy protegiendo la empresa ni mi marca, sino que estoy protegiendo a las personas que trabajan dentro de mi empresa. Sí, hemos visto en los noticieros casos de este tipo de cosas que se dan y que quedan totalmente expuestas. Entonces, ahí es muy importante conocer, saber y tener la capacidad de solucionar un problema en cualquier momento. He sabido de casos que, por ejemplo, el robo en el celular, la persona puede acceder a toda la información de la empresa porque se tenía una aplicación que directamente estaba en el drive del correo personal, o sea, el correo del empleado personal, que lo subió a su drive personal, pero que en el momento de robarse la persona en el celular, accedió a toda esa información y la pudo descargar. Entonces, hay que evitar ese riesgo, que es un riesgo inminente por el uso de la tecnología, con tal de tener, pues, una integridad física de todas las personas que trabajan con nosotros y de un bienestar psicológico. Aquí también en tema de seguridad digital, pues, hay que tener en cuenta, pues, todo lo que esto puede darse sobre el medio ambiente. Es decir, si yo dejo todos los días 24-7 los computadores conectados en mi empresa, pues, muy posiblemente va a generar un impacto negativo a nivel ambiental y, pues, es importante conocer este tipo de cosas. Algunas recomendaciones, competencias de las personas en el manejo de equipos de cómputo, dispositivos celulares, independizar los perfiles personales de los laborales, es decir, cada persona debe tener su perfil laboral y dedicado a todas las cosas que hace en la empresa y muy diferente a su perfil personal en donde publica o en donde comparte otro tipo de información. Y conocer las políticas de ciberseguridad empresariales. Si la empresa no tiene una política, hacer la política de ciberseguridad para poder manejar este tema. La protección de los datos es muy importante. Hoy en día hemos visto algunas empresas se han, digamos, han hecho parte de Facebook, no tenían un Facebook, adoran un Facebook. Entonces, consultan allí las personas con una fotografía, este es mi producto, las personas publican y hacen una conversación que todos la podemos ver. Y allí se comparte la cédula de las personas a las que les voy a enviar el pedido, se comparte el número celular, se comparte el correo. Entonces, ¿quién está cometiendo el error? La empresa, porque la empresa está dejando en ese Facebook abierto todos los datos de mis clientes y voy a muy seguramente incurrir en problemas legales, porque bajo la ley de protección de datos de nuestro país, nosotros debemos garantizar la protección de los datos de nuestros empleados, clientes, proveedores y demás personas que participan en la empresa. Ya vamos casi terminando y aquí pues quiero hablarles un poco de otra área que es importante en el tema digital, que es la creatividad y la resolución de problemas, que está pues asociado un poco pues a la parte del cerebro y de que las personas tengan la capacidad de solucionar inconvenientes. Les mencionaba al principio, no todas las páginas web funcionan bien en todos los exploradores, dependiendo de qué tipo de computador tenga la persona o qué tipo de dispositivo móvil va a ver la información de una forma o de otra. Entonces, es importante que las personas sepan solucionar esos pequeños problemas que se presentan, también pues sean muy acuciosos para solucionar problemas en aplicaciones de escritorio como el Word, como el Excel, como herramientas de los propios sistemas de información de las empresas, saber que bueno, si definitivamente no escribas un problema de teclado, cambiamos el teclado, cambiamos el mouse, la conexión de internet, reiniciemos el router. Es poder solucionar problemas mínimos técnicos pequeños que no necesitan un conocimiento profundo, pero que no dejemos toda una tarde detenido lo que hace nuestra empresa, un proceso porque perdemos tiempos y es muy valioso y ya sabemos todos lo importante que es. Entonces, también hay necesidad de desarrollar competencias en términos de usar textos, imágenes para las campañas y los contenidos. Ya más actual, digamos un poco más técnico, pero que es importante conocerlo, son herramientas relacionadas, por ejemplo, con el Big Data. Es un tema que se está manejando hoy en día en donde generamos mucha cantidad de datos en vista de la automatización que tenemos de recolectar todos los datos automáticamente por aplicaciones móviles, formularios y redes sociales. Entonces, nos hemos visto hoy en día obligados a tener en las empresas, universidades, organizaciones, diferentes tipos de datos, análisis de estos datos. Y aquí la idea es aprender a analizar estas grandes cantidades de datos, que nos pueden servir para ventas, marketing, procesos, recursos humanos, gestión y gerencia. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar hoy en día, solicitarle a Facebook un perfil de un empleado como tal y Facebook va a extraer toda la información de lo que él comparte, de lo que comenta, de lo que menciona y me va a decir, bueno, esta es una persona que tiende más hacia los, o sea, se la pasa con memes de diversión, no veo que tenga mucha cosa de tecnología, esta otra persona como que no, pues como que comparte mucha información de bebidas alcohólicas. Entonces, claro, es algo que estoy extrayendo información para caracterización y para perfilización de las personas que trabajan en la empresa. Esto se puede dar en diferentes áreas, pero también puedo implementar software especializado para tener información de cuánto vendo, cómo se mueven las ventas, cómo está mi página web, cuántos clics le han dado a mi página web, de las personas que trabajan conmigo, ¿sí? Cuántas veces he incapacitado en los últimos tres meses, qué problemas ha tenido. Entonces, así yo puedo, o bueno, digamos que las personas pueden tomar decisiones a nivel de la alta gerencia a través de diferentes visualizaciones. ¿Qué pasó con este tema del COVID? Pues muchas empresas que no tenían, aparte de sistemas digitales, de web, y sistemas de información, acudieron a WhatsApp, a las redes sociales, diseñaron encuestas. Por ejemplo, la alcaldía nos dice, bueno, entonces, saber todos sus trabajadores dónde viven, cómo van a llegar, y no teníamos la información. Muy seguramente las empresas que tenían sistemas de información pudieron no preguntar a la persona, sino ya tener esa información en tiempo real y podérsela entregar a la alcaldía. Ese es un objetivo del Big Data, poder tener esa información de forma rápida y certera, para poderla compartir. Entonces, claro, aquí ya los procesos, todo se pasa a procesos web, a redes sociales, pero entonces hay veces escribe uno, quiero tal producto, y después de tres días le contestan a uno el WhatsApp. Entonces, ¿por qué? Porque no se tiene la habilidad, la competencia, porque no se tenían esos cargos previstos a nivel empresarial. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no solamente por el COVID, sino cualquier otro riesgo, nos podemos ver abocados a este tipo de cosas. Entonces, tenemos que ser adaptativos, tenemos que desarrollar una competencia de adaptación y de pensamiento crítico, y de saber de que, no, ahorita ya pasa esto, nos vacunan a todos, entonces ya volvemos otra vez, ya no más WhatsApp, no más página web, no más redes sociales. No, es precisamente, ya estamos adaptándonos a esto, saquémosle la ventaja, y más bien vamos a hacer mayor cantidad de ventas. Entonces, si vieron, por ejemplo, el Gran San Victorino, que ellos distribuyen mucha ropa, ahora están vendiendo internacional, antes no lo hacían. ¿Y esto por qué? Pues gracias a la parte de publicidad digital. Entonces, hoy en día se ha tenido que digitalizar los catálogos, se ha tenido que sistematizar los domicilios, y bueno, problemáticas se han dado muchísimas porque se ha ampliado el mercado, se han dado demoras, y bueno, el proceso de comunicación ha tenido que tener muchas mejoras. Por último, contarles que hay una herramienta, un área que se está manejando mucho, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que a nivel de empresas es muy importante esto, porque yo puedo de pronto detectar nichos de mercado que no he detectado, también puedo generar procesos automatizados y automáticos, puedo hacer análisis de mercados, de consumos, de recursos humanos, y mirar cómo se comportan las redes sociales, los perfiles y las competencias de una forma automática. Aquí pues está inmersa la automatización, la automatización sobre todo de la información, que es muy importante. Entonces, ya digamos que desarrollando competencias más avanzadas, encontramos el tema de desarrollo de aplicaciones móviles, donde tenemos la tecnología NFC, que es la tecnología que usted acerca a su celular al datáfono y ya le des cuenta de su cuenta, y la tecnología GPS que le va a decir a usted dónde están sus carros repartidores, y bueno, sistemas de información web, que le permite, por ejemplo, estar comunicado con las personas de su empresa, hacer un checklist y un seguimiento de los trabajos que se hacen en la empresa. Se está manejando mucho el tema de códigos QR y también de tarjetas RFID, que esas tarjetas son los chips que tienen embebidos los carnets de las empresas para entrar, para salir, para pasar por la cafetería, etcétera, etcétera, y que hoy en día pues es muy importante para medir la temperatura, saber a qué horas entró, a qué horas salió, y poder medir cuántas personas tengo en mi empresa y si realmente no estoy teniendo bastante gente allí. Bueno, esto era todo lo que quería compartir con ustedes, les agradezco mucho, espero que se hayan llevado un poquito de toda esta información, y bueno, en la universidad estamos prestos pues para colaborarles en sus proyectos y poder hacer una relación más estrecha pues en términos también de capacitación de las personas de la empresa y del desarrollo de sistemas de información que pueda servirles para esto. No sé si tengamos alguna pregunta, Ingeniero Montoya. Sí, Diana, no, en el chat no aparece ninguna pregunta, pero yo sí tengo una inquietud pues dada lo interesante del tema que hoy en día pues todo lo que es información, todos estos temas digitales que son tan interesantes. A mí me preocupa, o bueno, no sé, Diana, ¿existe alguna legislación, alguna normatividad que, digamos, regule el manejo de esa información? ¿Qué se puede socializar? ¿Qué se puede mostrar? ¿Qué no se puede mostrar? Y tú mencionabas algo también muy interesante que tiene que ver con la seguridad de esa información, que de alguna u otra manera está también relacionada con la pregunta que te estoy haciendo, es, bueno, ¿cómo puede uno proteger esa información? Porque, pues, digamos que todos subimos mucha información personal y obviamente las empresas a estas herramientas tecnológicas y la preocupación es, bueno, ¿cómo protegerse, cómo proteger esa información? ¿Cómo blindar de alguna manera esa información? ¿Qué herramientas existen de pronto en esta línea, Diana? Claro, digamos que lo más importante aquí es poder utilizar herramientas digitales que la empresa pueda adquirir a nivel corporativo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando del office para manejar nuestro correo electrónico, nuestro Word, Excel, entonces, la organización adquiere este tipo de productos y al interior la organización debe tener, pues, unos protocolos de seguridad en términos de redes, es decir, donde va a ubicar todo este tipo de información. Pero el solo hecho de tener, por ejemplo, esta herramienta a nivel corporativo ya la hace segura, ¿sí? Ya hace que esta herramienta, pues, digamos, la información que esté allí de una u otra forma sea de la empresa y, pues, podemos garantizar no en un 100%, pero sí en un 70% que esa información va a estar allí, ¿sí? Ya, obviamente, la empresa tiene que verificar, por ejemplo, sus servidores, sus dominios, que son los lugares en la nube en donde está ubicando todo este tipo de información y qué accesos puede llegar a tener desde afuera. Entonces, generalmente, una cosa son los sistemas de información adentro de la empresa, los cuales están protegidos por sus redes, por sus propias redes de información. Y ya otra cosa son las páginas web que ellos, que se colocan, pues, digamos, en la nube, ¿sí? Muchos sistemas de información que se colocan en la nube, pues, a eso se refiere, pues, de que uno tenga que pagar el servidor y el servidor puede ofrecerle a uno esos protocolos de seguridad, ¿sí? Lo vimos, por ejemplo, con la aplicación Zoom, en donde, como era una aplicación gratuita, los datos estaban expuestos. Cada vez que nosotros instalamos una aplicación o que compartimos algo, las redes sociales o la aplicación tienen unos términos y condiciones que es importante leer, ¿sí? Hace poco hubo una aplicación que le permitió a uno descargar la carita y le mostraba cómo se veía a uno en 30 años, ¿sí? Y la gente descargó esta aplicación y esos datos, en acuerdos, en términos y condiciones, decía que la empresa podía usar su rostro o sus datos, podía venderlos o podía utilizarlos en otra cosa. Entonces, las personas no leemos eso que dice términos y condiciones de las aplicaciones, términos y condiciones de los software y muchas veces ahí es donde los datos quedan expuestos, básicamente. Obviamente, sí hay una normatividad a nivel internacional de revisión de que, pues, las aplicaciones que se sacan y de los software tengan esta seguridad, que, digamos, verifican y a nivel nacional, pues, está el Ministerio de las Tecnologías, que aunque no ha establecido un protocolo completamente en términos de ciberseguridad, sí tenemos y estamos basados en unas normas internacionales para cuidarnos en ello. Bueno, y otra inquietud, pues, aquí un poco más en esa misma línea. Bueno, digamos que tú mencionas aquí como dos escenarios del manejo de la información. Uno, la información de la empresa hacia afuera que quiero hacer llegar a los clientes, a los usuarios, a las personas que de alguna u otra manera están interesadas en mis productos, en mis procesos. Y la otra es la información propia que se genera dentro del mismo proceso de fabricación o de manufactura que yo tenga dentro de mi institución o dentro de mi empresa. Mi inquietud aquí va a, bueno, ¿cómo puede uno proteger esa información que es, llamémosla de alguna manera, confidencial de mi empresa, de mi proceso? Yo sé que cierta actividad en el proceso, yo la elaboro a determinada temperatura. Y eso solamente lo sé como el gerente o como el dueño de la empresa o lo que sea, pero que es una información que manejan algunos de mis, de las personas que integran el proceso. ¿Cómo poder blindar o proteger esos que llamamos de alguna u otra manera secretos industriales dentro de esos sistemas de información que se generan en las mismas empresas cuando se tienen estos niveles de automatización? Claro, pues, por una parte, el secreto industrial empresarial puede registrarse ante la superintendencia. Segundo, en la contratación de los empleados, digamos que hay una cláusula que establece que la información es confidencial y que la persona no puede replicarla. Y si la persona la replica, digamos que va a tener ya después problemas legales. Tercero, es muy importante conocer, digamos, que los software o los sistemas que hacen el monitoreo en planta, en producción, sean diseñados por empresas que tengan experiencia, ¿sí? No instalar ya en planta productos gratuitos que puedan poner en riesgo, digamos, esa información. Cuando se trata de procesos de manufactura y de automatización como tal, digamos que ellos poco tienen acceso a la nube. Es decir, lo que se genera allí de parámetros, de temperatura, presión, de producción, están internos, manejados por el software y manejados incluso por los dispositivos, los controladores. Y está allí y eso hace, pues, que no todo el mundo pueda acceder y que de una u otra forma yo pueda proteger esa información, ¿sí? Ya cuando le doy acceso a esa información, entonces, lo que se hace es tener una capa intermedia en la arquitectura computacional en donde ya yo dejo pasar o yo paso ciertos datos a la nube, que son los datos que pueden consultar mis clientes y que ya no son tan sensibles y tangibles, ¿sí? Entonces, ahí es donde es importante desarrollar una arquitectura computacional de forma adecuada y hacer una integración de la información desde los dispositivos hasta la gerencia, teniendo en cuenta la seguridad y los tipos de usuario que acceden a esa información. Bueno, pues, ingeniera Diana, muchísimas gracias. Este es un tema bastante interesante, muy de actualidad. Seguramente el mundo se está moviendo en torno a estas nuevas tecnologías que son un gran apoyo para las empresas, para las industrias, pero, pues, que también de alguna u otra manera, como bien lo mencionas, representan algún riesgo para ese manejo de información, pero, pues, que también, obviamente, existen las herramientas que permiten proteger o cuidar esa información. Pues, muchísimas gracias, ingeniera Diana. Bastante interesante el tema, pues, yo sé que por el tiempo, pues, no nos podemos extender más en el tema, pero, pues, bueno, cualquier cosa, invitar a nuestros participantes a que nos contacten, contacten a la universidad, al programa de ingeniería en automatización, pues, las competencias que se generan, pues, apoyan bastante este proceso de manejo de herramientas digitales. También, obviamente, recordarles que la Universidad de la Salle está haciendo presencia en Mosquera con varios programas. Está la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con el programa de administración de empresas con contaduría pública. La Facultad de Ingeniería, pues, está con tres programas, en este caso, con Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial y Ingeniería en Automatización. Asimismo, se encuentra la Facultad de Ciencias de la Educación con la maestría en docencia y con el programa de idiomas españoles y lenguas extranjeras. Están los programas virtuales y a distancia de la Facultad de Ciencias de la Educación con la maestría en didáctica de las lenguas y con la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Entonces, pues, como se pueden dar cuenta, la oferta que tiene la institución en esta región, pues, es bastante amplia y la invitación es a que, pues, mejoremos esas competencias, como bien lo mencionaba, Ingeniería Diana, en todos estos escenarios y, pues, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes a este webinar, a esta charla y, pues, bueno, una muy feliz tarde para todos, muy amables. Profe Jairo, Sí, Nancy. Ahí el señor Holguín, Brian Vélez Holguín nos está indicando que dónde puede encontrar la grabación, que él está desde Medellín. Hay una profesora Holguín, doctor Brian. Mañana le va a llegar una, un correo de la universidad donde le indica que usted estuvo hoy en esta charla. Digamos que es una mini certificación. Si desea, como también le podemos dar nuestros correos o en el caso mío, me escribe, por favor, Nancy Cañón. Ya le doy mi correo para que nosotros con muchísimo gusto se lo podemos facilitar. Sin embargo, en los, en las, Facebook de la universidad, en el institucional, estas conferencias se cargan para que se vuelvan públicas por YouTube. Entonces, digamos que hay varias formas, pero inicialmente con muchísimo gusto le podemos facilitar la grabación. El correo en este caso mío es nacanon arroba lasalle punto edu punto co nacanon arroba lasalle punto edu punto co y cualquier cosa, si necesitan algún contacto con nuestro director del programa, el doctor Jairo Montoya, también a ese mismo correo con gusto me pueden escribir y yo puedo contactarlo y podemos hacer otro tipo de alianzas y trabajos al igual que con la profesora Diana. Gracias, Nancy. Les recordamos que nos ayuden por favor con la encuesta y muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos en esta charla que la profe Diana nos compartió su conocimiento muy gratamente. Muchas gracias a todos, feliz tarde. Gracias, una feliz tarde para todos, muy amables. Gracias.